Que interesante lo que comentó Karina hace un momento Que ya los No se va a llamar FIFA, se va a llamar EA Sports FC Y como diría el muchacho de TikTok Se acabó el romance Se acabó el romance Tremendo Bueno se puede llamar romance cuando hay billetes De por medio Dejémoslo ahí No sé Será El romance aparece por el billete Porque esto no es un tema de amor Esto es un tema de billete La razón que se frenaron Estas negociaciones entre EA Sports, la empresa que Obviamente produce este videojuego FIFA que lo juega 150 millones de personas en el mundo Y Por la cual El fútbol creció De una manera tremenda Tremenda en los Estados Unidos particularmente Sobre todo porque los niños desde chiquitos Sí, pero Desde pequeñitos, perdón Pero Karina El FIFA en los Estados Unidos Se volvió el camino para los americanos Al conocimiento La FIFA La FIFA, el juego Entonces Hay gente que incluso cuando Oye FIFA No piensa en este En este grupo de dañados Que Obviamente Alimentan la corrupción En nuestro deporte querido No Ellos piensan en el videojuego Cuando tú dices FIFA A un gringo De una piensa En los videojuegos No en la organización FIFA Entonces La razón que se frenó esto Karina Es que FIFA Creo que ya EA Sports Le pagaba a FIFA 150 millones De dólares Para el uso Del nombre de FIFA FIFA Quería No solo Un aumento De ese precio Pero quería Básicamente Terminar con la Exclusividad ¿Qué tal? Del uso de FIFA Porque EA Sports Básicamente Tenía el derecho Exclusivo Para cualquier tipo De videojuego Para usar el nombre de FIFA O sea que otra empresa Podía usar FIFA Y hacerle la competencia O otro videojuego Que no sea de fútbol O sea videojuego Por ejemplo Fortnite Que Es jugado por Los jóvenes Por todas partes del mundo Incluyendo aquí En Colombia Que muchos los vengan Por el celular Ellos querían hacer Un convenio con ellos Y EA Sports dijo No No quieren subir el precio Para la licencia Y encima de eso Quieren acabar con la exclusividad Oye Cada vez más agresivos La FIFA En cuestión de dinero Pero yo Los robos deben ser enormes Los huecos Pero para que ellos Para que ellos niegan Esa 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 plata Porque Del punto de vista Lo que dice EA Sports Nosotros no vamos a perder mucho Porque el videojuego Como tal No va a cambiar No Porque los derechos De los jugadores Es con FIF Pro Que es básicamente Digamos El sindicato De futbolistas Mundial Ellos ya han negociado Con las ligas Y UEFA Y las federaciones Continentales O sea Ellos Lo único que le da FIFA Que afecta El videojuego Es el derecho De usar El logo Del mundial Entonces ya Ellos no van a tener Acceso a todo Lo que es materiales Del mundial Ese es el único cambio Que realmente No es un cambio Muy drástico Porque van a tener La Champions League Van a tener Copa Libertadores Van a tener La Liga De Europa Los equipos importantes Entonces el juego No cambia mucho Pero FIFA Pierde Algo Que le O sea Cuántas En cuántos deportes Una organización Como la FIFA Puede tener Una marca Como tal Que la gente Piense En FIFA Y piensa De una En un producto Muchos deportes No tienen ese lujo Entonces si ellos Están negando Este negocio Tiene que Que ser Por una razón Tiene que ser Que van a sacar Ese billete Por otra parte Y yo Esa es la pregunta Que yo tengo Yo tengo De donde van a sacar 150 millones Que acaban de perder A no ser Que ya tengan Por otro lado Algún convenio Tiene que ser Tiene que ser El nombre FIFA De todas maneras Es una marca Que va Que hay muchas empresas Que querrán tenerla En su En su portafolio Yo no sé Yo no sé Cuál es Ahora el futuro Del uso Porque el único Otro Videojuego De fútbol Que compite Con FIFA Se llama Bueno Antes se llamaba PS PES Ellos también Cambiaron de Nombre Producido por Una empresa japonesa Konami Pero ellos No tienen la plata Para pagar El uso De FIFA Si no lo tuvo EA Sports El que domina Los videojuegos De fútbol No lo va a tener El que está En segundo puesto Entonces Lo que viene Es una revolución Porque Como te dice Lo cambiaron de nombre También los de la gente De PES Entonces hay que ver Cómo se viene esto Después del 2023 Y lo que no entiendo Es el timing Cuando escogen Tomar esta decisión Porque ahora mismo Es cuando La FIFA Más necesita plata Porque quieren Apoyar Un mundial De clubes Un mundial Verdadero De clubes O sea El mismo formato Que el mundial Pero con los clubes Del mundo ¿Cuál De 42 No sé No sé Pero no sé Cuáles son Los detalles Pero eso es lo que Quieren hacer Y encima de eso Quieren Convertir el mundial A un torneo De cada dos años Entonces mi pregunta Es ¿De dónde van a sacar Esa plata? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad!